Se inició con las calles de mayor saturación, que era la carrera sexta, generando un parvial con la carrera quinta. Igualmente tenemos una problemática en el sector de los colegios, de la escuela Rafael Polvo, por lo tanto fue necesario también unidireccionar las calles 47, las 48 hasta las 50, con el fin de que el peatón observe hacia un solo punto y tenga mayor seguridad de hacer el cruce vial. Esta es una buena labor que se hizo, Tránsito vino primero, socializó, hizo la obra y miren, yo estoy muy contento y la comunidad también. Se acatan las órdenes y que cumplan, porque es para el bien de todos y sobre todo a nuestros niños. La movilidad ha mejorado en el barrio, ha mejorado, los cambios viales fueron lo mejor.